Transparencia y el fortalecimiento de las instituciones, además de inversión en infraestructura y generación de empleo, fueron destacados por el presidente de la República, Jimmy Morales, en su discurso en la Conferencia Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que se celebró en la Universidad Internacional en Miami, Florida. El mandatario reafirmó su compromiso con el Plan Alianza para la Prosperidad, impulsado por el Gobierno de Estados Unidos. Trabajar para que dentro de los próximos años, 20 años, podamos entregar mejores resultados en mejores condiciones y podamos evitar fenómenos como la migración. En el tema de seguridad, el presidente Morales destacó la desarticulación de bandas criminales y en materia de lucha contra el narcotráfico, resaltó la intervención después de más de ocho décadas en los municipios de Ixchihuán y Tajumulco, en San Marcos, donde fueron erradicadas 117 millones de matas de amapola. Durante el último año, se desmantelaron cerca de 92 bandas criminales que se dedicaban a la extorsión, al secuestro, a la trata de personas, al contrabando y a distintos actos ilícitos. Acabamos de dar el golpe más duro de la historia del país al narcotráfico. Nos dirigimos a dos poblados, uno se llama Tajumulco y el otro, Ixchihuán, en donde se erradicaron, con una sola acción, 117 millones de matas de amapola. El vicepresidente de los Estados Unidos de América, Mike Pence, reconoció el liderazgo y valentía de los mandatarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y México en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En los últimos años, la ayuda de Estados Unidos a Guatemala, El Salvador y Honduras, ha creado 40.000 puestos de trabajo y ha sacado a millares de familias de la pobreza. La primera dama de Guatemala, Patricia Marroquín de Morales, lideró la cuarta jornada de la campaña de reforestación Planta un Árbol, que se lleva a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, y que consiste en sembrar 50.000 árboles. La actividad se realizó en la aldea Agua Blanca, Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa. Es importante que todos nos unamos y que juntos, en equipo, logremos hacer esto y reforestar nuestro país, que tanto lo necesita. El presidente en funciones, Jafet Cabrera, y el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Samuel, se entregaron la medalla de condecoración de medio ambiente al alcalde de San Pedro La Laguna, Sololá, como reconocimiento a los esfuerzos que la comuna realiza para cuidar los recursos naturales del área. El ejemplo que nos está dando San Pedro La Laguna con su señor alcalde y la corporación es algo maravilloso. Hemos estado por allá visitándolo en alguna oportunidad. La condecoración será entregada en reconocimiento de su esfuerzo. Hoy nosotros nos sentimos muy halagados de que se hayan fijado en un pueblo tan pequeño, a 176 kilómetros de este punto que hoy nos encontramos establecidos, pero que también da su granito de arena. Hola, ¿y tal? Buenas noches. Hoy nos instalo.